1, 2, 3 Los escritores se presentan en El Señalador Hoy vas a conocer a una escritora neuquina, María Cristina Ramos que ha escrito mucho para chicos, hermosísimos libros para chicos y chicas también, por supuesto Un libro es hermoso, pero también ha sido formadora de escritores es maestra de escritores ella le enseña a la gente a sacar lo que tiene dentro y escribir en talleres literarios así que mejor te lo cuenta ella Vivo en Neuquén desde hace mucho tiempo tengo tres hijos, tengo nietas escribo, mi tiempo se va a escribir hago también docencia porque doy clase para docentes y para chicos, para jóvenes de escritura y de lectura tengo muchos libros publicados por suerte, algunos en Argentina muchos en Argentina, otros en España y en Colombia y en México tradujeron algunos de mis libros me gusta mucho escribir aprovecho los días de lluvia los días de sol, la soledad y la buena compañía esta es la secreta sílaba del beso un libro de microficciones las microficciones son textos muy breves que pasan como un suspiro hay algunos que se desarrollan que crecen hasta ser un cuento otros son rápidos, veloces, fugaces como un trazo en el aire está lleno de relatos algunos de fantasmas otros de amor, muchos de misterio y es un libro que ha circulado mucho por la Argentina en lugares insospechados para mí tiene la ventaja de que se puede leer en el colectivo en los ratitos que uno tiene para la lectura y también es un muy buen espacio donde encontrarse con los misterios que uno mismo tiene 1, 2, 3 y ¡Gracias!